Desde hace algunos años, Omar Fierro dejó de ser el galán de telenovelas y se convirtió en un cocinero experto. Quizá a ello se debió a que comenzó a aumentar de peso de forma importante en corto tiempo, pero al parecer el histrión quiere cuidar más de su físico. El actor compartió en redes sociales que se ha enfocado en cuidar su cuerpo, principalmente ahora que retomó algunos entrenamientos en el gimnasio, pero lo más impresionante fue el cambio que demostró. Contó en redes sociales que ya tiene 12 kilos menos. El actor que participó en mi fortuna esa martes lució una camiseta azul ceñida que dejó ver que su abdomen ha comenzado a cambiar e incluso al parecer perdió algunas tallas de pantalón. En las redes sociales, todos sus fans reconocen el gran esfuerzo del actor y lo alientan a seguir adelante. ¡Qué bueno, Omar! ¡Uy, es impresionante! ¡Ojo! No mucho, la edad es la edad. No vayas por más, se te verá bien. Fueron algunos comentarios que le dejaron sus seguidores en las redes sociales. Somos Oquis TV y esta es nuestra historia de hoy, tu historia. Omar Fierro nació en el hospital San Hipólito en Colina Roma de la Ciudad de México. Es hijo de María Flor y Omar Uriel Fierro González, pero tristemente cuando él tenía solo 23 años de edad, su madre falleció de un paro cardíaco fulminante. Inició su carrera artística siendo modelo de comerciales, en los que destacó por su carisma y talento, pero en poco tiempo, al ver que tenía madera actoral, fue invitado para comenzar a aparecer en varios melodramas en México y Colombia. En su larga trayectoria actoral, ha participado en una gran cantidad de telenovelas, donde muchas tuvo la oportunidad de estelarizar gracias a su gran calidad histriónica. Su carrera inició en 1984 en la película Cachún Cachún Rarrá, una loca, loca preparatoria, y posteriormente debutó en la televisión en la telenovela Vivir un poco de la cadena televisa. En 1988 obtuvo su primer rol estelar en Amor en Silencio, el cual le valió el reconocimiento del público y también la crítica. Para 1989 le llegó su primer rol protagónico en Cuando llega el amor. En 1995, su primer rol antagónico estelar en Si Dios me quita la vida, y terminando ese proyecto, abandona las filas de Televisa para irse a Colombia e incorporarse a las filas de Caracol Televisión, en el rol protagónico de La Sombra del Deseo. Tres años después, regresó a México y se unió a las filas de TV Azteca, obteniendo papeles protagónicos en Tentaciones, tres veces Sofía, para después debutar como conductor y productor de programas de televisión, tanto de concursos como de cocina. En 2017 se corrió el fuerte rumor de que Omar Fierro estaba en una crisis económica, luego de tener muchas deudas y pocos proyectos donde poder tener ingresos. Incluso se dijo que había dejado su casa, pues no tenía dinero para pagar la renta del inmueble. Ante esto, su hermano salió a desmentir tales noticias. Dejando de lado todos los rumores, sorprendió al público cuando apareció como conductor del programa de cocina ¿Qué hay de comer?, emisión creada por Azteca 13 y que se transmitía de lunes a viernes. Omar Fierro aseguró que toda su vida ha estado enamorado de la cocina y en su estado natal tuvo la fortuna de hacer varios programas locales, así que tener un programa en televisión nacional fue toda una sorpresa para él. A mediados del 2019 se dijo que Omar Fierro sería el conductor oficial del programa Familias Frente al Fuego, esto debido a que por mucho tiempo le estuvo pidiendo a Televisa que lo pusiera al frente de un programa de cocina, pues él realmente tiene gran gusto culinario. Sin embargo la sorpresa llegó cuando el programa se lo dieron a Inés Gómez, lo que causó una gran molestia en el actor pero resultó ser una buena jugada, pues al final el programa Familias Frente al Fuego resultó ser un tremendo fracaso. Pasando el mal momento Omar Fierro regresó a la televisión al lado de Victoria Rufo con el personaje de Angelito, un hombre paternal, protector, dentro de la telenovela Citas ciegas, este personaje fue significativo en su carrera ya que lleva el nombre de Angel, es el mismo con el que apareció en Amor en silencio de 1988, el cual representó su primer protagónico en las telenovelas con reconocimiento en Latinoamérica. En marzo del 2020 se estrenó la telenovela Te doy la vida producida por Lucero Suárez para Televisa y protagonizada por José Ron, Eva Sedeño y Jorge Salinas. El niño protagonista fue Leonardo Herrera, en esta historia se narra la vida de un pequeño que tristemente es diagnosticado con leucemia y su única esperanza de vida es un trasplante de médula, pero al ser un niño adoptado la pareja tiene que recurrir a buscar sus verdaderos padres para que puedan ser los donantes. En la telenovela Te doy la vida, Omar Fierro interpretó a Horacio, quien es el papá de la protagonista. Hace cuatro años Omar Fierro acudió con su doctor para resolver un asunto que lo aquejaba, su peso, pues llegó a marcar hasta casi 300 libras en la báscula. Con esfuerzo logró bajar, pero en los últimos años volvió a ganar algunas libras y ha luchado por lograr mantenerse en un peso saludable. Hace algunos meses recibió la buena noticia que formaría parte de la nueva telenovela Mi Fortuna es a Marte, al lado de David Cepeda y Susana González. Pero con la confirmación de que se unió al reparto, también vino una advertencia por parte del productor Nicandro Díaz. Le pidió que bajara de peso para lograr darle vida al personaje. Fue así como Omar Fierro, de 58 años, entendió que era el momento de quitarse el peso de más, ya no sólo para cumplir con su trabajo, sino también por salud. Y lo consiguió en Instagram. El 20 de octubre colgó esta foto en la que dejó ver cómo luce actualmente, visiblemente delgado respecto a las últimas telenovelas en las que se le pudo ver. Sin duda, la carrera de esta gran estrella, Omar Fierro, seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor. Así que te invitamos a que no te despegues de nuestro canal. Somos Oquis TV y esta fue nuestra historia, tu historia. No olvides suscribirte a nuestro canal, déjanos tus comentarios en la parte de abajo y comparte nuestras publicaciones para seguir creciendo. Oquis TV, nuestra historia, tu historia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!